Coahuila y en la región citrícola de Nuevo León, la situación también estuvo complicada y es que una tromba azotó a los municipios de la sierra y la región citrícola. Uno de estos fue Montemorelos, árboles caídos, techos que estaban volando, estructuras despegadas y hasta tinacos rodaron por las calles y en el aire. Fue el escenario que dejó el viento fuerte y la lluvia en aquella región del vecino estado. Por su parte, los cuerpos de protección civil del municipio recorrieron la tarde de lunes la localidad para hacer un recuento de daños. No se reportaron personas lesionadas. En algunas carreteras y avenidas se registró la caída de árboles. Vamos a escuchar este video que está usted viendo. Ahí están las imágenes en Montemorelos, Nuevo León, peligrosísimo esto de las láminas volando por la ciudad.